¡Caliente, caliente, caliente! ¡Caliente, caliente, 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 caliente! ¡Ay, no! ¡Él no está gritando caliente, caliente, caliente! ¿Eso quiere decir que seguro tocó algo caliente y se quemó? ¿O tal vez tocó una olla caliente en la estufa? ¡Ay, no! ¡O una plancha! ¿O tal vez comió algo que estaba muy caliente y se quemó su boquita? ¡Caliente, caliente, 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 caliente! ¡Pobre él, ese quemó es terrible! ¡Elmo, estás bien! ¡Caliente, caliente, 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 caliente! ¡Sí, Rosita! ¡Elmo, está bien! ¿Sí? ¿No te quemaste con algo caliente? ¡Caliente, caliente, caliente! ¡No, Rosita! ¡Elmo, está bien! ¡Caliente, caliente, 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 caliente! ¿Por qué, Rosita? Elmo acaba de aprender a leer una palabra nueva. ¿En serio? ¿En serio? Si quieres ver, ahí está, mira, dice caliente, 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 caliente. Sí, Elmo no quiere que se le olvide, así que Elmo va a decir caliente, una y otra vez, así, caliente, caliente, caliente. ¡Me alegra que no te hayas lastimado! ¿Aire? ¿Aire? ¿Esa es otra palabra que aprendiste a leer? No, Rosita, Elmo necesita aire. Rosita está besando a Elmo muy fuerte. Oye, Elmo, lo siento. Bueno, me alegra que no estés herido. Adiosito. ¡Adiós! ¡No!